Hola, soy Sir Chandler y estoy haciendo este vídeo para hablar de una de las grandes preguntas que me hacen siempre por Twitter o por el blog y también en los vídeos sobre qué es lo que se puede llevar en un avión de alimentos y de bebidas. Esto, digamos, siempre fue así, muchas veces la gente se quería llevar algo, pero obviamente con la aparición de las locos o con la desaparición del servicio en las distintas aerolíneas es como que tiene mayor peso el tema de llevarse algo para evitar comprar en el avión o a veces en los aviones directamente ni venden. Entonces por eso es que armo este vídeo con esas preguntas frecuentes. Lo primero y fundamental es que siempre, siempre, siempre pueden llevar alimentos, siempre. Y eso no depende de la aerolínea, eso depende del control de seguridad del aeropuerto. Una aerolínea no va a revisar su bolso de mano, o sea, su mochila, su cartera, no va a revisar eso. La aerolínea no se ocupa de eso, eso se ocupa siempre en todo el mundo seguridad. Y no hay restricciones como en un restaurante y la aerolínea diga no, no podés subir con alimentos que no hayan sido comprados en el avión. Eso no existe. Entonces siempre se pueden llevar. De hecho en Estados Unidos es muy común ver que la gente sube con las hamburguesas, con cajas de pizza. Es cualquier cosa que se puede subir. Eso está permitido siempre, sea el aeropuerto que sea, sea el destino que sea. Lo que sí puede cambiar es la composición de algunas cosas, pero también va a importar en el tema del proceso de seguridad. Por ejemplo, si ustedes están yendo a Estados Unidos, esto que es un pote de dulce de leche no lo van a poder pasar en el equipaje de mano. ¿Por qué? Porque esto es una pasta. Esto si fuera una crema de manos es lo mismo. Esto no puede pasar por el control de seguridad. También hay que ver algo importante. No todos los países tienen los mismos estándares de seguridad. No significa que uno sea bueno y el otro sea malo. Simplemente, por ejemplo, en Estados Unidos no se puede subir con líquidos de más de 100 mililitros. Y 100 mililitros es muy poco. O sea, si yo me fijo, por ejemplo, acá esto es un medidor. Tenemos 100 mililitros. Es esto. 100 mililitros es esto. Es nada. Entonces, solamente va a pasar eso. Pero eso va a ser en el momento de pasar seguridad. Cuando ustedes pasan seguridad, ahí tienen un montón de tiendas y ahí pueden comprar lo que sea. Pueden comprar una botella de agua si quieren y no va a haber problema. Pero países como Chile o Argentina no tienen controles de líquidos en el momento de pasar seguridad. O sea, ustedes en Chile o en Argentina, habría que ver, por ejemplo, Perú y Brasil sí lo tienen. Europa sí lo tiene. Ustedes pueden pasar con esto por seguridad. Ahora, en los países donde hay restricciones en seguridad de líquidos, los compran después. Como en España, que yo mostré en los distintos videos, que el agua cuesta un euro en las máquinas, la pueden comprar y con esto subir al avión. Eso puede ser siempre. Ahora, es muy importante que, por ejemplo, ustedes van a Europa desde Chile o desde Argentina y hacen transbordo en Brasil. Cuando se bajen en Brasil, van a tener que pasar el proceso de seguridad. Lo mismo pasa en Perú. Van a tener que pasar por el proceso de seguridad. Y Brasil y Perú tienen control de líquidos. Entonces, esto no va a poder pasar por la seguridad de ellos. Lo que no quita es que ustedes compren esto en Chile o lo lleven desde su casa en Chile o en Argentina y se lo vayan tomando en el avión, que es lo que necesitan. Y después, para Brasil, tendrán que comprar un aeropuerto una vez que están después de seguridad. Esa es la mayor diferencia. Pero, por ejemplo, volviendo al caso de Estados Unidos, que preguntan muchas veces. A ver, esto es algo clásico argentino, una marca que conoce todo el mundo. Muchas preguntas son si pueden llevar alfajores o si pueden llevar yerba. Sí, sí, no hay ningún problema. Lo que también está bueno es que se acostumbren ahora con estas restricciones de líquidos. Y cada vez hay más en distintos aeropuertos, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, es llevarse algún recipiente descartable, perdón, reutilizable, vacío, que no va a tener ningún problema en pasar por seguridad. Y de esa manera, al pasar seguridad, rellenarlo y evitamos el uso de plásticos. Pero, ustedes, es muy importante que sepan que se pueden llevar siempre los alimentos que quieran. Sí, esto es fundamentalmente también para las personas que tienen ciertas restricciones alimentarias, como los celíacos, donde es peligroso que no tengan alguna alternativa en el aeropuerto o en el avión. Siempre hay algo y cada vez más, pero ellos pueden llevarse cualquier cosa. Es algo que también preguntan mucho para los chicos. Los bebés, ¿pueden llevar la leche, los cartoncitos de leche? Bueno, eso también dependerá. La lógica, si van a Estados Unidos, de vuelta, si van a Estados Unidos, va a ser que no, pero a veces hacen la excepción. Y lo que está sucediendo, y yo lo mostré en el video del aeropuerto de Amsterdam, y está cambiando el año que viene en el Reino Unido, el año que viene, el 2024, en el Reino Unido, en España también, y hay varios países que lo están avisando, es que están cambiando las máquinas detectoras y pueden analizar los líquidos. Entonces se va a volver a poder pasar con líquidos en esos aeropuertos. Ante la duda, llévenlo, ¿sí? Ante la duda, lleven alguna botella descartable, una botella reutilizable con líquido, lo pueden tirar, si se los hacen tirar, tiran el líquido y lo vuelven a rellenar después. Pero cuando... Yo no quiero que la gente se limite y diga, uy, me voy a morir de hambre en el vuelo. A ver, también si es un vuelo de dos horas, una hora y media, digamos, se pueden llevar algo. Se pueden llevar un alfajor, sí, o sea, llévense un alfajor, no importa los octógonos que tengan, se puede llevar un alfajor. Pero se pueden llevar alimentos siempre. Si para los chicos quieren, dudan si pueden aguantar el vuelo y demás, lleven alimentos siempre. Y volviendo a los líquidos es muy importante, traten de no restringirse por ese lado. Si no había control de seguridad que eliminara el líquido, mejor. Pero si lo estaba, llenen la botella, compren un agua, porque en un vuelo es fundamental hidratarse, pues les va a doler la cabeza, si no, se van a sentir muy pesados. Es fundamental hidratarse en cualquier vuelo y fundamentalmente en los largos. Espero que les sea útil, dejen la consulta abajo cualquier cosa. Pero es algo muy, una duda muy común que tiene la gente y me parece muy importante destacarlo para que no se repriman ante un viaje largo o corto en un avión para llevarse algo para picotear. Gracias. 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 Gracias.